Perfecto, oigan, y habíamos platicado hace unos momentos que íbamos a entrevistar a nuestros amigos de Impacto sobre todo lo que están haciendo en materia de sustentabilidad en el Carnaval de Vaidora y tenemos en la línea Jesús Herrera. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, todo muy bien, contentos de tener un espacio con ustedes y agradecidos por la oportunidad. Oye, qué gusto, platicamos aquella vez en el Carnaval de Vaidora, el pasado, contigo en los micrófonos allá en la sede de Las Estacas y ahora te recibimos por teléfono para platicarnos sobre todo el esfuerzo y el trabajo que se está realizando para que todo esto funcione cada año mejor y, bueno, para que esta reserva natural, pues, esté bien preservada. Sí, buenísimo. La verdad es que es sumamente importante que nos den este tipo de espacio y que lo mantengan puesto, que el llegar a la comunidad y poder transmitir este mensaje y así que todos aportemos a mantener el parque ecológico mejor de como lo encontramos, pues, es la intención, ¿no? Y poder llevar estos estilos de vida a nuestro día a día y nuestros hábitos cotidianos, pues, también es el legado que queremos dejar como comunidad y para lo cual ustedes nos ayudan. Claro, además han trabajado, pues, desde 2014 con este Carnaval y cada vez más social y, obviamente, ambientalmente responsable. Sí, definitivamente es algo que, pues, cada vez toma más relevancia, ¿no? Cuando lo iniciamos en el 2014, pues, era una innovación, era algo nuevo, novedoso. Las marcas, principalmente, que colaboraban, pues, no estaban para nada en la misma frecuencia que los organizadores y nos damos cuenta de que este año ya las marcas llegan y piden, ¿no? Y dicen, bueno, y ahora actual va a ser la estrategia de sostenibilidad para poder presentar nuestra marca, ¿no? Y cuál va a ser la nueva iniciativa que vamos a ejecutar para que podamos hacer el evento sostenible. Entonces, pues, sí, la verdad es que es algo que ha tomado mucho más fuerza. Cada vez las personas que visitan el festival lo solicitan, ¿no? Solicitan este tipo de estrategias. Entonces, pues, nos da muchísimo gusto de que ya no es una moda, sino es una urgencia el dar solución a esta crisis en la que nos encontramos. Y, pues, qué mejor que haciéndolo mientras nos divertimos. Claro, y aparte de divertirse y cuidar el ambiente, pues, su esfuerzo se ha sido reconocido. Fueron condecorados el año pasado como el primer festival de México y Latinoamérica en recibir en 2018 el premio The Green Music Initiative, ¿no? Sí, este fue un gran logro. Al final, algo que nos da muchísima satisfacción es que los europeos se sorprenden muchísimo del programa de sostenibilidad del festival, ¿no? Guaidorazzi se ha puesto al tú por tú con festivales en Inglaterra, en Alemania, y, pues, bueno, no lo decimos nosotros, sino este reconocimiento. Vinieron los autores, hicieron un recorrido, conocieron las estrategias y quedaron encantados con la calidad del festival, sobre todo con el programa de sostenibilidad. Claro, y es importantísimo que la gente que asiste a este evento, que cada vez se hace más grande, que cada vez participa más gente y cada vez se lucen más en sus lineups, pues, conozca todos estos compromisos de sustentabilidad que están haciendo de la mano con impacto, porque se siente en el ambiente cómo los asistentes participan, ¿no? Cuidando el ambiente, no tirando su basura, sumándose a la causa verde. Totalmente, definitivamente esto es lo que más nos enorgullece a los que colaboramos en el festival, el identificar que si la comunidad está mucho más involucrada, mucho más consciente, y nos damos cuenta de que después del festival también siguen con estas mismas prácticas, ¿no? Entonces, de repente, recibimos correos, llamadas de, oigan, nos conocimos en el festival del Carnaval de Bailorá, queremos ayudar a transformar nuestra empresa, oigan, pues, fíjense que escuchamos de ustedes a través del festival y queremos que ya no haya plásticos, este, vasos de plástico, que todos sean biodegradables. Entonces, este es el legado que realmente quisimos construir desde un inicio, fue la visión que teníamos de cómo podemos utilizar este medio masivo de comunicación para poder detonar estilos de vida y así que se replique cada quien en su día a día, ¿no? Entonces, sí, definitivamente lo comentas y es muy aceptado, la comunidad cada vez es más consciente. Oye, y qué bueno que lo mencionas que este festival es un medio de comunicación, pues sí, la fiesta también es una manera de comunicar este tipo de mensajes, y algo interesantísimo es que durante la edición pasada se capturó un documental de todos los esfuerzos que se realizan del reciclaje de residuos, que de hecho a mí me tocó porque la salida de prensa, ahí se veía donde estaban guardando las latas y todos los plásticos, y bueno, ¿dónde pueden? Porque nos tenemos que ir, ya vienen las noticias, platícanos rapidísimo, ¿dónde podemos ver este documental de Bailorá Sostenible? Sí, fue un excelente trabajo ahí de los directores, lo pueden encontrar en las redes sociales del Carnaval de Bailorá, en la página de internet también está, pero bueno, en Facebook ahí pueden encontrar toda la historia, la liga hacia el documental, y ahí cuenta de mejor manera la historia que hemos generado. Precisamente para que la gente pues esté más consciente y esté al tanto de todo lo que está haciendo impacto por este festival y también por otras empresas, por otras asociaciones que conocen su trabajo y les llaman, ¿no? Como lo mencionabas hace un rato. Sí, totalmente, aquí también agradecerles a ustedes, a mi instituto, por darnos este espacio, porque cada quien está aportando algo y en conjunto es cuando ya generamos un cambio que trasciende. Entonces, pues bueno, de nuevo agradecerles porque son parte fundamental de este programa. Jesús, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada y bueno, estaremos platicando y en contacto porque ya viene el llamado Vaidora y nos estaremos viendo por allá. Qué emoción, se guisa la piel. Perfecto, pues muchísimas gracias y nos vemos pronto.